La diputada local Miriam Berenice Rivera Rodríguez presentó una iniciativa que busca una regulación de los precios de los tanques de oxígeno medicinal que en los últimos meses se han incrementado de manera exorbitante por el desabasto de los tanques y de oxígeno por motivos de la pandemia. Dicha propuesta tiene el objetivo de realizar un exhorto a la Profeco para que designe a más personal para realizar verificaciones en los establecimientos que comercializan oxígeno medicinal. Habla Miriam Berenice Rivera, diputada local del Congreso de Jalisco. Hemos visto que las personas están haciendo mención del elevado precio en algunos establecimientos que prestan este servicio y consideramos que la Procuraduría del Consumidor es quien cuenta con las facultades para verificar precisamente estos establecimientos que tienen y aumentan el precio de este producto tan necesario en nuestros días. Motivo por el cual presenté una iniciativa y la propuse ante el Pleno de acuerdo legislativo que tiene como sentido exhortar respetuosamente al delegado de la Profeco en Jalisco. Aseguró la diputada local que se ha tenido pláticas de las labores que realizan los funcionarios de Profeco, por lo que analizan que el exhorto también participe en otras dependencias como Fiscalía para que investigue algunos fraudes en la compra de tanques de oxígeno que no son para uso medicinal, sino para uso industrial y que algunas personas han caído en este tipo de fraude. Que afecta los bolsillos de las personas, que tristemente por la necesidad de urgencia al tener algún familiar que dio positivo a COVID-19, se vean en la necesidad de adquirirlo pues a un costo que ya les dije, tan poco accesible, tan elevado y sobre todo, pues quiero resaltar que se ha lucrado con este precio y con la necesidad de tener que adquirir pues un tanque de oxígeno que implica el debatirte entre la vida y la muerte, que eso para mí es... Señal informativa, Henry Saldaña.